vamos a hacer este primero acá vamos a aplicar una propiedad un pequeño truco entre comillas si no lo aplico lo único que me va a pasar es que tengo un ejercicio un poquito más largo pero va a salir igual exactamente el mismo resultado yo aprovecho para repasar alguna propiedad del módulo y de las desigualdades y hacer más cortas las cuentas, pero lo pueden hacer sin hacer esto que voy a hacer yo planteando directamente como hemos hecho hasta ahora que Z es 1X más Y por Y acá lo que voy a hacer es antes de empezar a desarrollar este módulo por así decirlo sacar este 3 factor común me queda módulo de 3 por Z menos 1 mayor o igual a 6 como esto es un módulo, esto es un número real pero también lo puedo ver como un complejo y tiene su módulo etcétera voy a aplicar una propiedad que dice que el módulo de una multiplicación es la multiplicación de los módulos más 1 el módulo el módulo de 3 es 3 alguien podrá ver acá valor absoluto no es exactamente lo mismo pero es casi lo mismo no está mal si acá ve valor absoluto pero como estamos hablando de complejos valor absoluto no usamos nosotros usamos módulo para ver la longitud de un vector que en el caso de un complejo coincide con lo que llamábamos valor absoluto ahora sí, si lo ven no está mal está perfecto ahora voy a plantear esto Z menos Z menos 1 y miren cómo lo voy a poner más 0Y divido ambos miembros por 3 como decir que este 3 pasa para allá como es positivo puesto que era un módulo no me cambia el signo y me queda Z menos 1 más 0Y el módulo debe ser mayor o igual a 2 ¿por qué lo pongo así? porque ya habíamos visto en los videos anteriores que esto era como un nuevo origen de coordenadas o un nuevo centro para una circunferencia de radio 2 quiere decir que esto representa una circunferencia que tiene origen en 1 real 0 imaginario o sea, está acá y tiene radio 2 1, 2 una cosa así ¿qué será la parte del borde? lo de adentro lo de afuera ¿cómo está planteado aquello? dice que el módulo de este nuevo complejo Z menos Z0 ha de ser mayor o igual a 2 o sea que contiene el borde incluye, perdón al borde pero es la parte de afuera porque el módulo de mi Z ha de ser mayor ¿sí? que perdón el módulo de Z no el módulo de este W ya acá es como que yo no me mato haciendo la interpretación geométrica si quieren la pueden hacer está perfecto es lo ideal pero directamente confío en lo que estaba haciendo allá esta es la parte exterior de una circunferencia si no estoy del todo convencido y tendré que desarrollar esto planteando que el módulo de Z menos 1 más 0Y es X más Y por Y menos 1 más 0Y mayor o igual a 2 X menos 1 más Y por Y el módulo mayor o igual a 2 cuando calculo el módulo de esto me queda X menos 1 al cuadrado más Y al cuadrado mayor o igual a 2 y acá hay una raíz elevo todo al cuadrado y llevo a la ecuación de esa circunferencia perdón el igual hace que sea la circunferencia si esto es mayor o igual a 2 ¿si? al cuadrado quiere decir que son los puntos que están más lejos de ese 2 son los puntos de afuera lo pueden ver así o como ya hemos hecho varias veces a partir de esta diferencia listo ahora que me falta la otra desigualdad esto podría ser alguna cosa rara yo para interpretar qué es esto y qué es esto ya hubo un ejercicio parecido a este pero lo que vamos a hacer es llevarlo a ecuaciones con X y con Y el módulo de Z es la raíz cuadrada de X cuadrado más Y cuadrado menor o igual que el módulo de esto es X menos 1 Z este es XY X más Y por Y bueno X menos 1 es la parte real eso al cuadrado más Y menos 1 al cuadrado todo bajo una raíz cuadrada elevo ambos miembros porque en total son positivos no hay ningún problema con la desigualdad y me queda así X cuadrado más Y cuadrado menor o igual que X menos 1 sigo desarrollando esto es un binomio al cuadrado que me queda X cuadrado menos 2X más 1 y cuadrado menos 2Y más 1 cancelo esta X con esta X esta Y con esta Y me queda 0 y tengo menos 2X más 2 menos 2Y paso las Y de acá de este lado menos 2X más 2 divido todo por 2 me queda Y menor o igual que menos X más 1 ese es el otro conjunto que debo establecer allá para ver cuál es el resultado final de este conjunto menos X más 1 es una recta que pasa por 1 y tiene pendiente y tiene pendiente menos 1 como Y es menor que esta expresión voy a tomar la parte de abajo incluida la recta porque es menor o igual entonces cuál va a ser la solución al problema y la solución va a ser lo que está en este semiplano y fuera de este círculo sería este borde este borde está incluido y este borde y todo esto esa sería la región que corresponde a este conjunto que es así y la la y e y y i